El propósito principal de esta cinta es el almacenar de forma analógica la información del sujeto 4-5-6-E-2-0-6-D-6-9-6-E-6-F-7-4-6-1-7-5-7-2-6-F, tomando en cuenta los escritos dejados por el científico. Que contienen la información de la primera aparición del sujeto 4-5-6-E-2-0-6-D-6-9-6-E-6-F-7-4-6-1-7-5-7-2-6-F. También contiene información sobre su comportamiento y su manera de comunicarse con entes con vida. El repartir o proyectar esta cinta sin un permiso autorizado de la asociación puede traer graves consecuencias a los infractores. El contenido de esta cinta puede contener imágenes estroboscópicas, sonidos fuertes y imágenes sensibles que podrían dañar la salud mental de los que se encuentran viendo esta cinta. Se recomienda discreción. Primero se mostrará una demostración gráfica del sujeto 4-5-6-E-2-0-6-D-6-9-6-E-6-F-7-4-6-1-7-5-7-2-6-F y luego se darán algunos ejemplos de lo que puede pasar si se llegan a encontrar con este ente. 4-5-6-E-2-0-6-D-6-9-6-E-6-F-7-4-6-1-7-5-7-2-6-F. De aspecto humanoide, de gran altura, con grandes cuernos saliendo de su cabeza y con piernas de toro, sus ojos fueron descritos con un color igual al rojo que tiene la sangre. Es capaz de alcanzar grandes velocidades sin siquiera dar un paso y es capaz de moverse entre habitación en fracción de segundo. Es pareja durante al menos varios meses. Eso para mí es vital. Varios meses de no tener contacto. De no ser así, es muy fácil que sea de una situación de chantaje emocional o que los atrape a ambos otra vez en ese círculo vicioso. O sea, que no, 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 que no encontraba haciendo un directo en una plataforma de streaming junto a su compañero Ariel Blanco. Durante la conversación que estos dos tenían hablando sobre un tema de relaciones tóxicas, en la zona superior izquierda se empezó a formar lentamente una sombra, que con el tiempo se hacía más grande. En cierto punto, de esa sombra empezó a emerger un rostro con ojos rojos y con una sonrisa bastante pronunciada. Posterior a eso la sombra que se sabe que era la entidad 4-5-6-E-2-0-6-D-6-9-6-E-6-F-7-4-6-1-7-5-7-2-6-F ahora apodada por el científico. Como el minotauro, intentó poseer el cuerpo de Nicolás Bianchi sin éxito. Después que se presenciara como la sombra ataca a Bianchi, la transmisión se cortó y cuando se fue a investigar a su departamento para saber si estaba bien, ésta ya no estaba y su computadora estaba destrozada. Nicolás Bianchi lleva desaparecido desde el 26 de abril del año 2020. Después del incidente de Nicolás Bianchi, la entidad apodada como el minotauro reportó poca actividad y durante el resto del año no se habló más del caso Bianchi en las redes y sus amigos parece que superaron su desaparición. Esta supuesta paz terminó el 19 de enero del 2021, cuando el reconocido influencer Mr. Nacho presentó un comportamiento más extraño de lo habitual. Presentando más agresividad de lo común, este comportamiento llegó a su punto más alto de extrañeza cuando el individuo conocido como el hombre que LOL apareció frente a Mr. Nacho, el cual lo tomó de forma agresiva y se llevó a un lugar oscuro en donde lo golpeó en la cabeza, desmayándolo. Llevándolo a una habitación oscura en un almacén donde se escuchaba desde afuera los gritos y llantos de desesperación del joven. Cuando la EPS envió un grupo de investigación al lugar, no había nadie adentro y el lugar olía a putrefacción y azufre, el joven, al no tener amigos, ni familia que lo reportara como desaparecido, dejó este mundo sin dejar rastro. Como si nunca hubiera existido. Por esto mismo se le ha apodado la víctima a cero. El caso 3 engloba las 15 desapariciones, que sucedieron después de la desaparición de la víctima a cero, entre el 30 de enero del 2021 y el 21 de diciembre del 2021, durante este tiempo después que la víctima a cero desapareciera, Rodrigo Aleas Rotscuari y Nicolás Aleas Bizarro comenzaron a presentar un comportamiento igual o más extraño que el que tenía Mr. Nacho, siendo de los tres sujetos, Rodrigo Aleas Rotscuari el que demostró tener un comportamiento más agresivo. Durante el año 2021 se reportaron desaparecidos a múltiples jóvenes de entre 20 y 16 años, que tenían cierta cercanía con los tres sujetos, en especial con el sujeto 2. Entre las 15 personas desaparecidas se encuentran, una moderadora de su canal de streaming y una persona con el rango de VIP en su comunidad. Llegando a la cifra de 16 desaparecidos de los cuales sólo se ha encontrado el cuerpo en mal estado de uno de ellos, al no poder identificarlos se le comenzó a conocer con el apodo de tripete. El día 1 de enero del 2022 en el kilómetro 120 de la Ruta Nacional 3 de la provincia de Buenos Aires, Argentina, fue encontrada una caja con probablemente más de 16 cintas de video en formato VHS. También, en este tramo de la Ruta Nacional 3 de la provincia de Buenos Aires, Argentina, se han reportado como el último lugar en donde fueron vistos la mayoría de las víctimas. El contenido de estas cintas son las identidades de los responsables de las 16 desapariciones ocurridas el año pasado. Siendo Mario Aleas Mr. Nacho, Rodrigo Aleas Rotscuari Nicolás Aleas Nico Bizarro, los responsables del secuestro y posterior asesinato de los 16 desaparecidos. La Interpol dio su ficha de búsqueda en todos los países y se ofrecía una recompensa a quien diera información de su paradero. Así es como el 27 de febrero del 2022 la EPA, vio con el paradero de los tres sujetos, que al ser un peligro fuera de la comprensión humana racional, fueron encerrados en un recinto bajo tierra alejado de cualquier tipo de civilización. Después de exhaustivos interrogatorios a los tres sujetos, se llegó a la conclusión que el Ente 4-5-6-E-2-0-6-D-6-9-6-E-6-F-7-4-6-1-7-5-7-2-6-F o también conocido como el Minotauro utiliza los cuerpos de los tres sujetos, para saciar su necesidad de conseguir almas humanas, para volverse cada vez más fuerte. También se sabe que el Ente el Minotauro se alimenta con carne humana, lo que explicaría el por qué los cuerpos no han aparecido y el único que se haya recuperado esté en tan mal estado. La situación actual de los tres sujetos es de aislamiento total, hasta que se encuentre una cura para su condición. Actualmente se busca contratar a un nuevo guardia de seguridad, que el último desapareció en circunstancias extrañas después de su primera semana de trabajo. Hemos llegado al fin de esta cinta informativa. Según el protocolo B-1532, es obligatorio la destrucción de la copia de esta cinta que se te ha otorgado. El incumplimiento de la norma B-1532 puede traer graves consecuencias para su persona. También se le tiene que recordar que la distribución no autorizada de esta cinta puede traer serias consecuencias. Somos la EPA. Siempre buscamos protegerte. Siempre te estamos vigilando.